Bueno, en este video vamos a continuar el estudio de la energía y el trabajo Vamos a ampliar un poquito el concepto de potencia Este tema es de la unidad de física del grado sexto Les recuerdo que debemos tomar nota de este video y preparar un informe para la clase presencial Bueno, entonces para explicar el concepto de potencia vamos a considerar dos grúas Cada una de las cuales está subiendo un objeto de mil kilogramos de masa A y B A una distancia total de 20 metros Cada una está subiendo una misma masa a una misma distancia Vamos a suponer que la fuerza que se está ejerciendo es igual al peso del objeto Es decir, las grúas están realizando cada una una fuerza de mil kilogramos Como la distancia a la cual las grúas están moviendo los objetos son iguales Podemos decir entonces que el trabajo va a ser igual para A y para B Debido a que es la misma fuerza que serían mil kilogramos de fuerza y la misma distancia que son 20 metros Pero vamos a hacer una consideración adicional La grúa A va a subir el objeto en 10 segundos Mientras que la B lo va a subir en 20 segundos Entonces aquí vamos a considerar otra unidad de medida diferente Hasta ahora hemos trabajado lo que es trabajo Lo que es fuerza, el concepto de trabajo, el concepto de fuerza Y ahora vamos a incorporar un nuevo concepto que es el de tiempo En este caso vamos a imaginarnos que la grúa A está realizando un movimiento De levantar mil kilogramos de masa en 10 segundos Mientras que la grúa B va a hacer el mismo movimiento en 20 segundos La grúa A por lo tanto realiza su trabajo en menos tiempo Mientras que B lo hace en un mayor tiempo Podemos decir entonces que la potencia Podemos decir entonces que la potencia Es la rapidez con la cual se realiza un trabajo Y se va a calcular de la siguiente manera La potencia es igual al trabajo realizado Dividido entre el tiempo empleado Trabajo realizado Trabajo realizado entre el tiempo empleado Las unidades de medida pues obviamente van a ser diferentes A las de trabajo, fuerza y tiempo Miremos entonces La potencia es igual a las unidades de trabajo Que son los joules Si recuerdan Y el tiempo que son en segundos Recordemos que los joules son newton por metro Solo las unidades de tiempo que son los segundos Estas unidades van a llevar nombres especiales Entonces consideraciones Consideraciones Primero el tiempo lo vamos a medir siempre en segundos Que se pueden hacer por las transformaciones Pero por ahora vamos a trabajar Tiempo siempre en segundos Si lo dan en minutos hay que convertirlo Y el trabajo lo vamos a estudiar en unidades de joules Estas entonces van a ser las llamadas unidades de vatios Que describen con la letra W Estos son los vatios Los vatios son entonces Joules entre segundos O newton por metro entre segundos Es lo mismo que los vatios También se pueden trabajar con el caballo de fuerza O con kilovatios Donde un caballo de fuerza que se escribe HP por horsepower Caballo de fuerza Un caballo de fuerza es igual a 746 vatios Por decirlo así O un kilovatio es igual a 1000 vatios Entonces son formas diferentes de trabajar por las unidades Pero tenemos Vamos a hacer entonces un ejemplo Angélica Esta muchacha Angélica Sube un objeto a cierta altura en 3 segundos Entonces se demora para subir el objeto que tiene ahí A cierta altura no sabemos cuánto Se demora 3 segundos Para lo cual va a realizar un trabajo total de 30 joules 30 joules ese va a ser el trabajo total Y van Ejerce la misma fuerza Pero se demora para subir el mismo objeto Un tiempo total de 2 segundos Vamos a calcular el trabajo realizado por Iván El trabajo realizado por Iván Y además Vamos a determinar Cual fue la potencia desarrollada por Angélica Y cual fue la potencia desarrollada por Iván Entonces vamos a dividir esto Aquí vamos a analizar todo lo de Angélica Y aquí todo lo de Iván Entonces empecemos Nos preguntan por el trabajo realizado por Iván El ejercicio dice Angélica sube un objeto hasta cierta altura Va a subir el objeto hasta cierta altura Y se demora un total de 30 segundos Para lo cual utiliza o realiza 30 joules de trabajo Iván ejerce la misma fuerza Ejerce la misma fuerza Y levanta el objeto hasta una altura igual O sea sube el mismo objeto Sube el mismo objeto O sea realiza la misma fuerza Y al mismo tiempo podemos decir que el trabajo es igual al de Angélica ¿Por qué? Porque sube el mismo objeto Y a la misma altura Listo Entonces el trabajo va a ser también lo mismo Va a ser 30 joules Primero Entonces esa parte es como deducción Más sencilla Va a ser de 30 joules Luego nos preguntan Por la potencia desarrollada por Iván Y por la potencia desarrollada por Angélica Entonces empecemos por Angélica Entonces recordemos que la potencia Es igual a la división entre el trabajo Y el tiempo Entonces podemos decir Que la potencia desarrollada por Angélica Es igual a 30 joules Que es el trabajo que ella realiza Y el tiempo que fue 3 segundos Por lo tanto la potencia de Angélica fue de 10 vatios Mientras tanto La de Iván va a ser La siguiente La de Iván va a ser 30 joules Que es el mismo trabajo Recuerden que lo acabamos de analizar Pero el tiempo fue diferente Fue de 2 segundos Entonces potencia Es igual a 30 joules Divide entre 2 segundos Y esto nos da 15 Vatios Listo Entonces aquí podemos ver Que Iván desarrolló Una potencia mayor ¿Por qué? Porque se demoró menos tiempo En cambio Angélica Se demoró más tiempo Por lo cual su potencia fue Menor Bueno para terminar Entonces les voy a dar estos dos ejercicios Muy sencillos En el primer ejercicio Ustedes van a Se van a imaginar Que están levantando Una cajita Y van a realizar Un trabajo de 100 joules Para levantar esa caja A cierta altura Van a realizar Un trabajo de 100 joules Durante 10 segundos Bueno Entonces calcular Van a calcular la potencia En este caso Calcular la potencia Y en este otro La misma cosa Simplemente Que ya no van a hacer Un trabajo de 100 joules Sino de 50 joules Y el tiempo no va a ser De 10 Como acá Sino de 5 segundos Entonces en los dos ejercicios Van a determinar Cuál fue la potencia De ese movimiento Bueno Recuerden Que de este trabajo Se debe haber tomado Nota Y esto se va a revisar En clase Y esto se va a revisar Y esto se va a revisar Gracias.